Buenas tardes ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecidos Y este festival de VidaFez Es celebrar la vida Y darnos cuenta que en Cristo hay bendición La propuesta del enemigo Es el vino a robar A matar Y a destruir Pero la propuesta de Cristo Él ha dicho yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia La tengan en plenitud Y este festival de los cristianos católicos Estamos aquí diciendo un sí a la vida Diciendo un sí A este deseo de vivir en Cristo Porque cuando se vive fuera de Cristo Cuando se vive fuera de su voluntad Simplemente lo que deja En nuestro corazón es un vacío Una soledad Yo con mi testimonio Más que testimonio también Brevemente quiero que tu papá que estás aquí Mamá que estás aquí Puedas prevenir esta situación en tu hijo En tu hija Porque no hay un gene gay Son situaciones que han marcado Que han de una forma u otra Que nosotros En nuestro desarrollo No nos hemos dado cuenta Hemos perdido esa identidad de varón Y nos fuimos por las mentiras Que los medios de comunicación Están proponiendo Sobre esta cultura de ten placer Sin mirar con quien Sea hombre con hombre Mujer con mujer Con un animal Con un niño No importa Hay que tener placer Esa es la propuesta Del mundo Pero vuelvo a repetirte La propuesta de Cristo Es para que podamos vivir realmente Esta vida en plenitud Esta vida en gracia Yo a mi papá Yo no lo conocí Él murió cuando yo tenía un año de vida Yo me crié Con unos tíos A los cuales yo les empecé a decir Papás Este papá nunca me dio Un abrazo Un beso en la mejilla Un te quiero Y fui creciendo Con este vacío Del amor masculino Y me daba cuenta Que siempre me llamaba la atención Las personas Los compadres de mi papá Los directores Porque estaba buscando Ese amor Que papá No me dio Papá que estás aquí Si tú a tu hijo No le abrazas Vendrá otro hombre Con atracción homosexual Lo abrazará por ti Porque en ese abrazo Tu hijo Tu nieto Va a sentir Que le están dando afecto Aprobación Y protección Y este adulto Le dirá a tu hijo A tu nieto Entrégame tu cuerpo Sexualmente Genitalmente Mamá Si a tu hija No le das afecto Aprobación Y protección No llenas A tu pequeña No le dices Mi princesa Mi doncella Que hermosa Vendrá una chica Con atracción Lésbica Y se lo dirá A tu hija A tu nieta Pero esta persona Le dirá A tu hija A tu nieta Entrégame tu cuerpo Sexualmente Genitalmente Y eso es lo que pasó En mí Como no había este amor De parte de papá Yo fui a buscarlo En muchos hombres Cuando papá Le muestra a uno El mundo masculino Con violencia A uno le da miedo Y uno dice Yo no quiero entrar En ese estilo de vida Cuando me meten A la primaria En la secundaria Esta relación Con los demás niños A mí no me gustaba Porque era una situación De sobrenombres De humillaciones Por lo tanto Ese mundo masculino A mí me daba miedo Y empecé a descubrir El mundo femenino Regresé al lugar Seguro que es mamá Y mi papá Ya no pasó A ser mi héroe Empieza a ser mi héroe Mi mamá Y empiezo a comportarme Como ella Empiezo a adoptar Una voz suavecita Delgada Como ella Empiezo a comportarme De una forma u otra Y a descubrir Ese mundo femenino Pero que pasa El mundo masculino Al cual yo pertenecía Me era un misterio Por eso me atraía Los niños Se relacionan con niños La niña es un misterio Por eso le atrae Las niñas Se relacionan con niñas El niño es un misterio Por eso le atrae Para mí El mundo masculino Al cual yo pertenecía Me era un misterio Por eso me atraía Y el mundo femenino Para mí era tan conocido Que a mí No me atraía Después mis papás Se van para Estados Unidos Tengo una discusión Con mi mamá Porque me entero Mis papás Me dicen que mi papá Ha muerto Cuando yo tenía Un año de vida Aquellos no son mis papás Me vengo a esta ciudad De Guadalajara Empiezo a estudiar La preparatoria Y yo pensaba Que era el único Adolescente raro En el mundo Pero me di cuenta En esta gran ciudad Que había chavos Con esta situación Recuerdo que empecé A estudiar El taller de danza Puras mujeres Éramos como tres hombres Fui con un Chor muy largo Unas bermudas El maestro me dijo Para la siguiente clase Lo quiero con leotardo O viene con un Chor corto Dije con leotardo Voy a parecer más niña Dije ni modo Que vea mis popotes Y empecé A endiosarme Con mis piernas A broncearme Mis piernas A quitarme El poco vello Que tenía A usar chores Estilo ropa interior A los 15 años Tengo una discusión Con mi mamá biológica Y le digo Me voy de casa Ella dijo Eso a Dios No le gusta Yo le dije A ese hijo de tal Por cual Dios A mí no me interesa Esa hija de tal Poco a religión Hablando de mi iglesia Católica No me interesa Y a los 15 años Me fui de mi casa 14, 15 años Llegué Había conocido Un hombre Que me dijo Cuando ves A este puerto Yo te ofrezco trabajo Llegué Le dije Aquí estoy Se recuerda De mí Era un centro Botanero Entre comillas Pero en realidad Era un prostíbulo Dice la palabra De Dios En carta a los romanos Hubo un tiempo En que entregaron Su cuerpo Al servicio De la impureza Y fueron progresando En el camino Del pecado En ese lugar Seguí igual Entregando mi cuerpo Al servicio De la impureza Le dije a Dios Tú Me estorbas En mi vida Déjame hacer Con mi cuerpo Lo que yo quiera Deja vivir mi vida A mi manera Y en ese lugar Empecé A progresar En el camino Del pecado Porque en ese centro Botanero Entre comillas Era un prostíbulo En medio En medio De prostitutas En medio De personas Con atracción Homosexual Vestidos De mujer Ormonizados En aquel lugar Empecé a dejar Crecer mi cabello Empecé a dejar Crecer mis uñas Empecé a comprar Ropa de mujer Estos chavos Me maquillaban Empecé a comprar Brasieres A ponerme Rellenos Como que tenía pechos Y a mis 14 años 15 años Me dejaban entrar En la zona rosa A partir de aquel tiempo En aquel puerto Jamás me volvieron A llamar Rubén Me empezaron A llamarla Rubí Yo totalmente Saben cuando fue La única ocasión Que dijimos En el prostíbulo Que nos acordamos De Dios Dijimos Es miércoles Miércoles de ceniza Y ese día Salen católicos Hasta debajo De las catatumbas O no me dejarán Mentir Es el día En que menos católicos Debería de haber Imagínense El espectáculo Que dimos Las chicas Más destapadas Que tapadas Y los hombres Vestidos de mujer Nos pusieron La ceniza Y dijimos Hoy sea donde Apunte la zapatilla Esa era la vida Que yo llevaba Lejos de Dios Un día me dijeron Oyes Rubí Quieres ser Como nosotras Que ya no te Truquies Con las hormonas Un cuerpo espectacular Se te va a formar Y yo le dije Si Con dinero en mano Llegué a comprar Las hormonas Pero me dijeron No tenemos De las que tú quieres Para no hacerles El cuento largo Me fui para Acapulco Para México Una vida totalmente Alejado de Dios Me voy para Estados Unidos En Estados Unidos Seguí en lo mismo En los antros gay Teniendo parejas Estaba de ilegal En el país Dije no tengo trabajo Pero me he olvidado De aquel Dios Que me hablaron En el catecismo Empecé a ir a misa No por convicción Para que Dios Me diera un trabajo Después dijeron Hay un grupo de oración Empecé a ir Cuando yo llegué Todos estaban Levantando las manos Y saltando Y yo le dije A mi mamá Estos son protestantes Alzan las manos Cantan y bailan Y brincan Y después mi mamá Y yo dije Nos dijeron Quienes vienen Por primera vez Mi mamá Y yo levantamos La mano Dijeron Bienvenidos Al grupo de oración La renovación Carismática La nueva primavera El despertar De los católicos Mamá Son católicos Así que empecé Iba a ir Al grupo de oración Yo veía Que cuando ellos Oraban Cerraban sus ojos Y levantaban Las manos Yo también Cerraba mis ojos Levantaba mis manos Pero me ponía A ensayar Con mis ojos cerrados Y mis manos Levantadas Las coreografías Para el antro gay Por la noche Un pie en el cielo Y uno en el infierno Un día me dijeron Usted quiere ser servidor Y eso con que se come Que venga un día más Y que compre una biblia Con eso Dios me da un trabajo Ya vengo el domingo A la misa Voy el viernes Al grupo de oración Y miércoles Soy servidor Pero los fines de semana Como la hombrisa Envenenada En los antros gay Un día me dijeron Usted quiere ser servidor Yo dije Y eso con que se come Pues que venga un día más Y que compre la biblia Pero Me dijeron Va a haber un retiro Y usted especialmente Como servidor Y no lo ha vivido Pero yo recuerdo Que equivocadamente Una viejita En mi pueblo Nos había dicho Cuando yo era pequeño Dios ama A la gente buena A la gente Que nunca ha ofendido A papito Dios Yo dije Supieran los del grupo De oración Como yo ando Ni me invitaran Pero después dije Yo creo que si voy Al grupo de oración Dios Me da un trabajo Pues llegué Al grupo de oración Bendito retiro Porque yo me sentía Sucio Indigno Me sentía Hasta el final Simplemente fui Para que Dios Me diera un trabajo Pero aquella predicadora Decía Dios te ama No importa Lo que has hecho Con tu cuerpo No importa En el fango Del pecado Donde te encuentres Dios te ama Yo decía Acaso ese Dios Está ciego Acaso ese Dios No ve la vida Que estoy llevando En esta loca A decirme Que Dios me ama Pero aquella predicadora Seguía diciendo Nomás entiende En tu corazón Que Dios te ama Que no importa Tu pasado Que el Padre Celestial Te ama tanto Que ha mandado A su Hijo Jesús Y como dice La bendita palabra De Dios Tanto amó Dios a los hombres Que mandó Su Hijo Unigénito Para que todo El que crea En Él No se pierda Más tenga Vida eterna En aquella Bendita Predicación En aquel Bendito retiro Queridos hermanos Por primera vez Empecé a experimentar El amor De Dios Manifestado En su Hijo Jesús Y me di cuenta Que no le importaba Tantos años Que le ofendí Por primera vez Hubo un dolor Aquí De querer Confesar Mis pecados Y ahí El Señor A través De aquel Bendito Sacerdote Cuando yo Le conté Toda mi vida Me dio La solución Y yo salí Livianito Como una pluma Porque así Es la gracia De Dios A partir De ahí El Señor Empezó A trabajar Y obrar A través De mi vida Y no cabe duda Lo que dice El salmista Me levantaste Del polvo De la mugre Y me diste Su lugar En el asiento De los justos Cuando yo Me iba a imaginar Que aquel Que le llamaban La rubí Un día Va a estar Delante Del pueblo De Dios Predicando Llevando Su palabra Que un día Va a salir Un documental De mi vida Que está Llegando A más De 20 Países Y el Señor Me permitió Escribir Este libro Un homosexual Alcanzado Por la misericordia De Dios Y el Señor Nos da la gracia Para poder Vivir en castidad El Señor Nos da la gracia Para decir Señor Tengo esta atracción Pero por amor A ti Jesús Quiero respetar Mi cuerpo Por eso En el ministerio En el cual Yo ahora sirvo Pues se llama Coraje Latino Y coraje La valentía Del Espíritu Santo Para decir Solamente en Cristo A pesar de tantos Hombres guapos Que estuve Que estuvieron A mi lado Jamás Ninguno De ellos Me pudo Dar la paz El gozo Que solo Cristo Puede dar Y esa es La invitación Que te hace A ti Que no has Experimentado El amor De Cristo Más fuerte Porque es Para Cristo Porque el Derramó Su sangre Preciosa Para lavar La escoria De aquel Que le llamaban La rubí Y la santísima Virgen María Siempre estaba Intercediendo Para que la alma De Rubén No se perdiera Por toda una eternidad Cristo Les ama Y vivamos Celebremos La vida Y a ti Jovencito Que tienes Esta atracción Homosexual Yo te invito Lo que dice El salmista Haz la prueba Y verás Que bueno Es el Señor Haz la prueba Incluso reta A Cristo Y dile Señor Me está diciendo Este loco Que yo te reto Y verás La diferencia En tu vida Corish Latino No estamos Aquí no estamos En varios lugares De la república Pero estamos Aquí en Guadalajara Y a la par De Corish Tenemos también El grupo De papás Y por último Y con esto Concluyo Quiere seguir Celebrando la vida Hay un CD Que yo lo he titulado Tiempo de evangelizar Cadena de bendición Y de milagros Y tú Si lo quieres Vas a una cooperación Mínima Pero tú le vas A sacar cinco copias Y tú se lo vas A llevar a cinco Personas Y a quien se lo des Tú le vas a decir Quieres un milagro Una bendición En tu vida Tú vas a sacar Cinco copias Tenemos que hacer lío Dijo nuestro Papa Francisco Y celebrar la vida Y solamente la vida Se vive en plenitud Cuando uno rinde Totalmente Como cristianos Católicos Nuestra vida A Cristo Jesús Muchas gracias Pues muchísimas gracias A Rubén García Quien Mi estimadísimo Rubén De verdad Gracias por esa valentía Gracias de verdad Por darnos esperanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video